Hoy he venido a la legislatura a recibir un aporte muy importante que el señor vicegobernador Rolando Figueroa nos ha brindado para un congreso internacional de cirugía. Participaron médicos de algunos lugares de Estados Unidos, de Europa, médicos de Chile, de Brasil, de Perú, de Bolivia, de casi toda Latinoamérica y por supuesto es un evento avalado por la entidad científica madre de los cirujanos en la Argentina y una de las mayores entidades quirúrgicas del mundo que es la Asociación Argentina de Cirugía. Sus autoridades y sus socios estuvieron presentes conociendo nuestra provincia, pudimos dar a conocer nuestra provincia y las maravillas de Villa Langostura. Soy el doctor Mario Leiría, presidente de la Asociación Argentina de Cirugía del Coma Agua.